Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Renato Landa, cirujano general del Policlínico Rizzo, y hoy día vamos a hablar de cirugía menor. ¿Qué es cirugía menor? La cirugía menor es todo procedimiento sencillo, ambulatorio, que no pone en peligro tu vida y tiene una recuperación pronta. ¿Cuál es la diferencia entre cirugía menor y cirugía mayor? La diferencia entre cirugía menor y cirugía mayor es que en la cirugía menor se hacen procedimientos más pequeños, cortes más pequeños, suturas más pequeñas. En cambio, en la cirugía mayor normalmente son procedimientos que son dentro de la calidad abdominal, que tienes que tener una hospitalización, tienes que tener un periodo de recuperación mucho más largo y obviamente antes de esas operaciones se requiere tener un riesgo quirúrgico completo. ¿Cuáles son los pasos de una cirugía menor? Básicamente consiste en la limpieza de la zona con un antiséptico, luego se realiza la infiltración de silocaína, que es un anestésico, se realiza la incisión de la lesión, que normalmente es una incisión pequeña, posteriormente se realiza la extracción de esa lesión, se revisa que no haya sangrado y se realiza el cierre de la piel con puntos de sutura. En otros casos, por ejemplo en los abscesos, ya no se realiza el cierre con puntos de sutura, lo que se hace es el drenaje de ese absceso, se complementa con un tratamiento antibiótico y posteriormente en los próximos controles se revisa que esa lesión cierre por sí sola. ¿Qué procedimientos se realizan en una cirugía menor? Existen muchos procedimientos en cirugía menor, pero lo que básicamente realizamos en el Policlínico Rizzo son extirpación de pequeños tumores en la piel, extirpación de quistes sebáceos, extirpación de lipomas, drenaje de hematomas, drenaje de abscesos, extracción de uñas encarnadas, electrocauterizaciones, extirpación de pequeños lunares y curación de heridas básicamente. ¿Cuáles son los cuidados posoperatorios? El cuidado posoperatorio básicamente consiste en el lavado con agua y jabón. El jabón que usemos tiene que ser el jabón que usemos de diario, no puede ser el jabón industrial que usemos para lavar la ropa, eso daña la piel. Debemos seguir las indicaciones que se dan después del procedimiento, ya sea la toma de antibióticos a sus horas, los analgésicos o la aplicación de cremas antibióticas, por ejemplo. El reposo es importante, ya sea la zona afectada, tiene que haber un reposo de esa zona. Por ejemplo, en las zonas de las flexiones es muy importante, ya que el continuo movimiento reivindiza la cicatrización. Con respecto a la alimentación, es importante que sepan, no hay ninguna restricción, pueden comer de todo, a excepción que tengan una enfermedad de fondo. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Recuerda que un tratamiento a tiempo evitará complicaciones posteriores.